Alegría infinita, Agustín. Sí, realmente sí, creo que es una alegría que sobre todo se la merece la gente. Tuvimos un muy mal torneo, pero por suerte creo que hoy le podemos dar una alegría. Justo en tu regreso, digo, la alegría a veces es doble en ese sentido. Sí, yo tengo la tranquilidad de que siempre puse por encima de todo a Racing. Y bueno, hoy me tocó estar y agradecido por eso y muy contento. Bueno, ¿era este partido o contra Godoy Cruz en la fecha 19? ¿No le quedaban más chances para cortar la racha? Había quedado una alegría. Bien, bueno, ¿y ahora cómo sigue la cosa? Vamos a ver, ojalá ganemos el viernes. Gracias.